¡Ahí está! ¡Agárrenlo! 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 ¡Un forastero! 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 ¡Follow me! ¡Wait! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡A mean! ¡Gracias! 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 ¡Gracias para ver este video ¿Qué te vayas? Gracias. ¿Qué te vayas? Ah... Voy a comprarlo en un precio alto. Gracias. ¿Qué te vayas? Ah... A choice of an avid gun collector. It's a nice gun stranger. No, no hay nada. Sí, 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 sí. No, no hay nada. No, no hay nada. No hay nada. No hay nada. No hay nada. Ya hubo algo menos. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Use esto! ¡Use esto! ¡Use esto! ¡Use esto! ¡Use esto! ¡Va a ser persona! ¡¿Use esto, suerte el missionario?! ¡Use esto, suerte! ¡Use esto! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Pia! ¡Upstairs! ¡Suscríbete! 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 ¡No! ¡Estoy profesor! ¡Ey! ¿Estás bien? ¡xto! ¡Ey! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!